este derroche de amor que Dios Padre expresa al Hijo extraviado en la parábola del Evangelio. Les invito a ponerse de pie para recibir a quien va a presidir la Santa Eucaristía. A quien llegando para recibir todas sus oraciones... ...y también a través de Radio San Gabriel. Ustedes nos pueden seguir en video en tiempo real, en el canal en Diaconía Multimedia, en YouTube y a través de Radio Iglesia Viva en el Internet. El día de hoy domingo es el vigésimo cuarto durante el calendario litúrgico en el tiempo ordinario. Hoy 15 de septiembre del año 2019 en el ciclo C que el día de hoy estamos predispuestos a vivir. La bondad sin límites de Dios Padre es lo que nos guiará el día de hoy. Distinguir esa bondad sin límites de nuestro Padre Dios. Estamos en compañía de Raúl Antezana. Él es director de Vida y Familia, la fundación orientada hacia la protección y en este caso la promoción de lo que significa la vida en familia y la vida humana. Raúl, buenos días. Muy buenos días a todas y todos quienes tienen la honra de seguirnos a través de los medios de comunicación. Verdad, que la bondad sin límites de Dios Padre reconforte pues a todas las familias. Que el amor reine en sus hogares y que esta semana sea para todos ustedes maravillosamente hermosa. Muy buenos días tengan ustedes. Presidente esta celebración, Monseñor Percy Galván, obispo de la Prenatura de Coro Coro. Muy buenos días queridos hermanos y hermanas. Señor. Hacemos también extensivo nuestro saludo en este mes del amor. Un saludo amoroso a todos y cada uno de los hermanos que nos siguen a través de los medios de comunicación. Ustedes saben particularmente están en nuestro corazón las personas que están en el lecho de la enfermedad, del dolor. Las personas privadas de libertad, las personas que no pueden llegar hasta nuestro templo para celebrar con nosotros la Eucaristía. A todos ellos les tenemos presente en este santo sacramento del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El amor misericordioso de nuestro Dios, que en este domingo aún se hace más intensamente misericordioso, esté con todos ustedes. Con tu espíritu. Queridos hermanos, queremos realmente ser beneficiados de este amor tan grande de nuestro Dios. Que no se cansa de perdonar, que siempre está con los brazos extendidos como en la cruz para darnos ese abrazo de reconciliación. Con esa confianza nos acercamos a este Dios, todo amor, todo perdón, para reconciliarnos con Él, para abrazarnos con Él, para abuenarnos con Él. Con esa confianza nos acercamos a este Dios, todo amor, todo amor, todo amor, todo amor, todo amor, todo amor. Con esa confianza nos acercamos a este Dios, todo amor, 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 todo amor. Con esa confianza nos acercamos a este Dios, todo amor. Señor, 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 Señor nos permita ya, desde ahora, disfrutar plenamente de la vida que no tiene fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. A Él desea la gloria. A Él desea la gloria. Aleluya a Él, aleluya a Él, aleluya a Él. Aleluya, aleluya a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. A Él desea la gloria. A Él desea la gloria. Aleluya a Él, aleluya a Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria al Hijo, gloria al Hijo, gloria al Hijo. Oremos Míranos Dios nuestro, Creador y Señor del Universo y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, hermanos. El Libro Sagrado nos presenta un episodio muy triste al pueblo de Israel adorando y danzando en honor de un becerro de oro. Moisés pide por el pueblo pecador y Dios actúa una vez más con amor y misericordia. Escuchemos la primera lectura. Lectura del Libro del Éxodo El Señor dijo a Moisés Baja enseguida porque tu pueblo, ese que hiciste salir de Egipto, se ha pervertido. Ellos se han apartado rápidamente del camino que yo les había señalado y se han fabricado un ternero de metal fundido. Después se postraron delante de él, le ofrecieron sacrificios y exclamaron Este es tu Dios, Israel, el que te hizo salir de Egipto. Luego le siguió diciendo, ya veo que este es un pueblo obstinado, por eso déjame obrar, mi ira arderá contra ellos y los exterminaré. De ti, en cambio, suscitaré una gran nación. Pero Moisés trató de aplacar al Señor con estas palabras. ¿Por qué, Señor, arderá tu ira contra tu pueblo, ese pueblo que tú mismo hiciste salir de Egipto, con gran firmeza y mano poderosa? Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob, sus servidores, a quienes juraste por ti mismo diciendo, yo multiplicaré su descendencia como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la que hablé. Para que la tengan siempre como herencia. Y el Señor se arrepintió mal del mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Al salmo responsorial. Iré a la casa de mi padre. Iré a la casa de mi padre. Señor, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente mi culpa y purifícame de mi pecado. Iré a la casa de mi padre. Crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. No me arrojes lejos de tu presencia ni retires de mí tu santo espíritu. Iré a la casa de mi padre. Abre mis labios, Señor, y mi boca proclamará tu alabanza. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Iré a la casa de mi padre. El apóstol es un testigo excepcional del amor misericordioso de Dios. Su conversión al Señor es un ejemplo para nosotros. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Señor, querido hijo, doy gracias a nuestro Señor Jesucristo porque me ha fortalecido y me ha considerado digno de confianza, llamándome a su servicio a pesar de mis blasfemias, persecuciones, insolencias anteriores. Pero fui tratado con misericordia porque cuando no tenía fe, actuaba así por ignorancia y sobreabundó en mí la gracia de nuestro Señor junto con la fe y el amor de Cristo Jesús. Es doctrina cierta y digna de fe de que Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. Si encontré misericordia fue para que Jesucristo demostrara en mí toda su paciencia, poniéndome como ejemplo de los que van a creer en él para alcanzar la vida eterna. al Rey eterno y universal, al Dios incosuctible, invisible y único honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio presenta tres parábolas que Jesús relató al pueblo congregado. En ellas muestra a Dios Padre que acoge con gran amor y alegría a los extraviados y a los pecadores. Les invito a ponerse de pie para la aclamación del Santo Evangelio. Palabra de Dios Aleluya 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 For esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya 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 Por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo, confiándonos la palabra de la reconciliación. Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor Aleluya, 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 por esa gente que vive y que siente en su vida el amor El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo entonces esta parábola Si alguien tiene cien ovejas y pierde uno No deja acaso las noventa y nueve en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla Y cuando la encuentra la carga sobre sus hombros lleno de alegría Y al ver y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo Por un solo pecador que se convierta que por noventa y nueve justos Que no necesitan convertirse Y les dijo también Que una mujer tiene diez dragmas y pierde una No enciende acaso la lámpara Barre la casa Y busca con cuidado hasta encontrarla Y cuando la encuentra Llama a sus amigas y vecinas y les dice Alégrense conmigo Porque encontré la dragma que se me había perdido Les aseguro que de la misma manera Se alegran los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierte Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos predisponemos ahora a escuchar la homilía en la actualización En la voz de Monseñor Percy Galván Obispo de la Prelatura de Coro Coro Queridos hermanos Decíamos al iniciar nuestra Eucaristía Que en este domingo El Señor se muestra Particularmente Misericordioso De una forma Realmente extraordinaria E inimaginable Esa relación Con su pueblo En el que el pueblo No es capaz de sostener Esa relación Amorosa que Dios Le ofrece Queridos hermanos En toda Relación Sobre todo en la relación De Dios con su pueblo Encontramos Tres momentos El momento Del encuentro El momento Del acuerdo El momento De esa unidad Y de ese compromiso total Y luego Un segundo momento Que es el momento Del distanciamiento Por la infidelidad Que el pueblo Comete Por no permanecer Fiel a los mandatos De Dios Pero gracias A la intervención De Moisés En este caso El pueblo Retorna A Dios Miren queridos hermanos Esto es fundamental Que siempre Nosotros recordemos Porque se da En todo tipo De relación El encuentro El distanciamiento Y el retorno A ver queridos hermanos Para que no nos olvidemos ¿Cuál es el primer momento? ¿Cuál es el primer momento? Muy bien Más fuerte El El segundo momento Más fuerte Y el tercer momento El retorno El retorno Ahora si tienen que escucharnos En todo Bolivia El primer momento Es queridos hermanos El Encuentro El segundo momento El Distanciamiento El tercer momento El tercer momento Retorno En la vida matrimonial También se habla De la ilusión De la desilusión Y del júbilo Bonito es eso Eso lo vamos a dejar Para otro tema Del matrimonio Queridos hermanos Nosotros Vivimos también Esta realidad Permanentemente Y nos recuerda San Pablo En la segunda lectura Que para retornar No tenemos Que escatimar Ningún esfuerzo Porque el Dios Misericordioso Nos espera Con los brazos Abiertos Incluso a los pecadores Incluso a los perseguidores Como el mismo Se califica Y lógicamente Encontramos Esa realidad Maravillosa En las tres parábolas Del evangelio De las cuales Hemos leído dos Pero que la tercera La conocemos De memoria El hijo Pródigo Unidad Distanciamiento Retorno Queridos hermanos Pensando Pensando en esta Palabra de Dios Nos encontramos Y constatamos Una realidad En el mundo Muchos Miles y millones De personas Han encontrado Al Señor Pero en el Transcurso De la vida Se han ido Distanciando Del Señor Por muchas Causas Señalemos Por ejemplo Las ofertas Del mundo De la moda De los bienes Materiales Por ejemplo El creer Que Dios Debía hacer Algo que yo Quería Y como no lo ha hecho Me alejo De Dios También Existen Concientes Filosóficas Que afirman Que hay Mayor Ciencia Mayor Conocimiento Cuando más Nos alejamos De Dios Entonces Hay muchas Razones Por las cuales Tomamos Distancia De Dios Pero ahora Queridos hermanos En este Domingo El Señor Nos está Pidiendo Que nosotros Hagamos El papel De Moisés Hagamos Que los hermanos Y las hermanas Que se han Distanciado De Dios Vuelvan A Dios Y para esto No tenemos Que ir A la África Queridos hermanos Ni a otros lugares A evangelizar Esta tarea La tenemos Que hacer En la casa Con los hermanos Con los hijos Con los padres Con los vecinos Hacer que las personas Que se han Alejado De Dios Que han Tomado Distancia De Dios Vuelvan A Dios Así como Lo ha hecho Moisés Con el pueblo Así como Lo ha hecho El pastor Con la oveja Perdida Así como Lo ha hecho La mujer Con la moneda Perdida Y así Como ha hecho Este Padre Bueno Pródigo Cuando recibe Al hijo Y esto Es Quisiera Queridos hermanos Que quede En el corazón De cada uno De ustedes En este domingo Cómo Vamos a hacer Posible Ese retorno Cómo Vamos a hacer Que las personas Que tanto Queremos Y que han Tomado Distancia De Dios Vuelvan A Dios Qué lindo Fuera que hubiera Una receta No queridos Hermanos Anda Comprate Este hermano Y ya Vas a estar Sanito No es Así Tenemos Simplemente Unas Ideas Tenemos Unos Criterios Que se Los Dice Humanamente Pero que El Espíritu Santo Los transforma En obra De Dios Y eso Hace Que nuestros Hermanos Tan queridos Tan llevados En nuestro Corazón Que han Tomado Distancia De Dios Vuelvan A Dios La primera Queridos hermanos La que nunca Debe de faltar Es A través De nuestro Testimonio De amor Solo Vamos a Hacer Posible Que las Personas Retornen A Dios Si nosotros Somos capaces De testimoniar El amor De Dios Si somos Capaces De tener Paciencia Si somos Capaces De Comprender Y si somos Capaces De perdonar Vamos a Y vamos a Dar un Testimonio Tal Que las Personas Nuevamente Volverán A Dios Se Retornarán A Él Encontrarán Nuevamente Aquel Espacio Donde es Posible La paz Y la felicidad Entonces Queridos hermanos Primera Tarea Estamos En el mes De septiembre Se habla Tanto Del amor Humano Nosotros Hablemos Y trabajemos Del amor Divino Seamos Y trabajemos Mucho En la comprensión En la paciencia Y en el perdón Entonces Queridos hermanos Primera tarea Para que nuestros Hermanos Distanciados Vuelvan A Dios Demos Testimonio De amor Tenemos Que ser Como suelo Decirle Siempre A ustedes Amorosos Cariñosos Atentos Entonces Queridos hermanos Ahí va El primer Criterio Para hacer Y hacer Que las personas Vuelvan A Dios Nosotros Tenemos Que ser Amorosos ¿Cómo Tenemos Que ser? Fuerte Amorosos Por favor Que ese amor Se sienta En el corazón Y se haga sentir A la otra Persona Solo eso Va a hacer Que vuelva Esa persona A Dios No es Solo Mandarle A la misa No es Que se Confiese No es Que vaya A la catequesis Solo el amor Transforma Solo el amor Convierte Segunda Cosa Queridos hermanos Pongámonos En las Sandalias De Moisés En las Sandalias De ese Pastor En el corazón De esa mujer Pongámonos Ahí No ha Debido ser Fácil No creo Que sea Fácil Por lo Por lo tanto El segundo Criterio Para hacer Que las Personas Vuelvan A Dios Es un Esfuerzo Permanente Que es Papás Mamás Abuelitos Esfuércense Permanentemente Para que esos Hijos Esos Nietos Distanciados De Dios Distanciados De la Iglesia Vuelvan Vuelvan A la Iglesia Vuelvan A Dios Vuelvan A la Felicidad Vuelvan A la Paz Vuelvan A saborear Los beneficios De la Salvación Cómo 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 no Cómo no Cómo no Esforzarnos Queridos Hermanos Tanto Se Esfuerza Un Padre Y Una Madre Para que Su Hijo Se Eduque Alcance Una Profesión Sea Alguien En la Vida Cómo Los Segundos Minutos De Nuestra Vida Sea Un Esfuerzo A través De la Creatividad A través De nuestros Gestos A través De nuestras Palabras A través De nuestras Obras A través De nuestro Ejemplo Para que Estas Personas Vuelvan A Dios Queridos Hermanos No es Fácil Por eso Es un Esfuerzo Permanente Y Finalmente Queridos Hermanos Que está Muy presente En todas Las lecturas Que acabamos De leer Pero Sobre todo En el Evangelio Ese Tema Tan Maravilloso La Alegría Queridos Hermanos Nunca Se Olviden De Dibujar Una Sonrisa En sus Labios Que no Es Simplemente Una Alegría Humana Que no Es Simplemente Una Alegría Producida Por un Determinado Acontecimiento Cómico Es Una Alegría Que Brota Del Corazón Porque Tenemos La Convicción Plena De Que Cristo Vive En Nosotros De Que Cristo Habita En Nosotros De Que Cristo Es Nuestro Hermano Nuestro Amigo Nuestro Compañero Y En Las Buenas Estará Con Nosotros Y En Las Malas Estará Con Nosotros No Desconfiemos No Tengamos Miedo Siempre Nos Acompañe Queridos Hermanos La Alegría Producida Por la Amistad De Cristo En Nuestras Vidas Es Es Tercer Criterio Fundamental Para Que Las Personas Alejadas Del Señor Retornen Al Señor Para Que Las Personas Alejadas De Nuestra Iglesia Retornen A La Iglesia Tenemos Que Acercarnos Con Entusiasmo Con Alegría Con Felicidad No Vamos A Conquistar A Nadie Si Nos Acercamos Con Una Cara De Cuaresma Dice El Papa Francisco Si Nos Acercamos Con Una Cara De Enojados Si Nos Acercamos Con Una Cara De Iracundos No Vamos A Conquistar Ni Al Pecito El Pecito También Con Cariño Se Acerca Pero Si Nos Acercamos Con Alegría Hermanos Con Entusiasmo Con Pasión Convencidos De Lo Que Creemos Y De Lo Que Hacemos Claro Que Muchos Hermanos Incluso Sin A Dios Estamos De Acuerdo Queridos Hermanos Estamos De Acuerdo De Poner En Práctica Estos Tres Criterios Para Que Nuestros Amados Hermanos Que Se Han Alejado De Dios Vuelvan A Dios Entonces Para Eso Tenemos Que Recordar Cuáles Son Cuál Es El Primer Criterio Para Que Los Hermanos Alejados De Dios Vuelvan A Dios El Amor ¿Cuál Es? Fuerte Tienen Que Decir El Muy Bien El Segundo Criterio Para Que Nuestros Hermanos Alejados De Dios Por Una Otra Situación Vuelvan A Dios Es El Esfuerzo ¿Cuál Es? Más Fuerte Esfuércense Para Decir Esfuerzo ¿Cuál Es? Qué Lindo Qué Lindo Queridos Hermanos Y El Último Aquel Que Realmente Conquista Todo Aquel Que Realmente Es El Instrumento Que No Falla La Alegría ¿Cuál Es el Tercer Criterio? Queridos Hermanos Que Estos Tres Criterios Les Conviertan A Ustedes En Otros Moiseses En Otros Pastores Y En Otras Mujeres Que Han Encontrado Lo Perdido Para Que Vuelva A Dios Y Esa Alegría No Solo Sea Terena Sino Que También Los Ángeles Del Cielo Se Alegren Por Aquel Pecador Arrepentido Convertido Y Vuelto A Dios Que Así Sea Queridos Hermanos Hemos Escuchado La Homilía De Monseñor Percy Galván Obispo De La Predatura De Coro Coro Nos Predisponemos A Profesor Nos Ponemos De Pies Todos Juntos Fuerte Decimos Yo Creo Creen En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y La Tierra Creen En Jesucristo Nuestro Señor Que Vino Al Mundo Y Entregó Su Vida En La Cruz Para La Salvación De Todos Creen En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Esa Esa Nuestra Fe Queridos Hermanos En Esa Fe Vivimos En Esa Fe Confiamos Y Por Esa Fe Trabajamos A Ese Dios Acudimos Con Confianza Y Amor Para Pedirle Por Nuestras Necesidades Todos Respondemos Padre Misericordioso Óyenos Padre Misericordioso Óyenos Por la Iglesia Para Que Como Jesús El Buen Pastor Busque Las Personas Y Naciones Extraviadas Para Que Vuelvan A La Casa De Dios Padre Oremos Padre Misericordioso Óyenos Por Por Papa Francisco Para Que Siga Testimoniando El Amor De Dios A La Humanidad Mostrando El Rostro Misericordioso De Dios Padre Revelado En Cristo Oremos Padre Misericordioso Óyenos Para Que En Las Próximas Elecciones Nacionales De Nuestro País Depongamos Todo Sectarismo Y Discriminación Y Busquemos Solo El Bienestar Espiritual Y Material De Cuantos Habitamos En Esta Tierra Bendecida Por Dios Oremos Padre Misericordioso Óyenos Por Las Personas Que Sufren Cualquier Aflicción Para Que En Nuestro Testimonio Cristiano Puedan Experimentar El Amor Sin Límites De Dios Padre Oremos Padre Misericordioso Óyenos Por Todos Nosotros Para Que Como El Hijo Menor De La Parábola Volvamos Corriendo Al Encuentro De Dios Que Nos Espera Con Amor De Padre Oremos Padre Misericordioso Óyenos Queridos Hermanos De Manera Muy Especial Pedimos Por Todos Los Hermanos Y Hermanas Que En Todas Partes De Bolivia Han Celebrado El Día De Ayer La Exaltación De La Cruz A Través De Eucaristías De Manifestaciones Folclóricas De Muchos Actos De Devoción Que El Señor Elevado En La Cruz Derrame Sobre Todos Ellos Y Sobre Todos Nosotros Abundantes Bendiciones Dándonos No Solo La Salud Física Y Espiritual Sino Haciéndonos Saborear La Fragancia De La Salvación Hecha Por Cristo En La Cruz Esto Le Pedimos A Él Que Vive Y Reina En Unidad Del Espíritu Santo Y Es Dios Por 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 Siglos De Los Siglos Tomen Asiento Hermanos Ingresamos De Esta Manera A La Liturgia De La Eucaristía Con La Presentación De Las Ofrendas Y El Canto De Las Ofrendas En Este Momento Que Verdaderamente Dios Está Presente En Nosotros Pongamos En Su Presencia Humildemente Para Poder Encontrar La Felicidad El Amor En Nuestras Familias En Nuestra Sociedad Nuestro Amor Traigo Ante Ti Nuestra Justa Inquietud Buscar La Justicia Y La Paz Sabemos Que Vendrás Sabemos Que Estarás Partiendo a los Pobres Tu Paz Sabemos que Vendrás Sabemos que Estarás Partiendo a los Pobres Tu Paz Oremos Amigos 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 Amigas Hermanos y Hermanas Para Que Este Pan Y Este Vino Que Es De Todos Nosotros Sea A A Dios Nuestro Padre El Señor Reciba De Tus Manos Este Sacrificio Para Alabanza Y Gloria De Su Nombre Para Nuestro Bien Y De Toda Su Santa Iglesia Padre Santo Junto A Este Pan Y Este Vino Queremos Ofrecerte Nuestro Compromiso De Interceder De Trabajar Con Esfuerzo Y Con Amor Y Sobre Todo Con Mucha Alegría Para Que Todos Nuestros Hermanos Y Hermanas Que Se Han Distanciado Que Se Han Alejado De Dios Vuelvan A Él Con Pleno Júbilo Gozo Y Alegría Esto Te Lo Ofrecemos A Ti Que Vives Y Reinas En Unidad Del Espíritu Santo Y Eres Dios Por Los Siglos De Los Siglos Amén Señor Este Con Todos Ustedes Y Con Tu Espíritu Levantemos El Corazón Lo Tenemos Levantado Hacia El Señor Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios Es Justo Y Necesario Queridos Hermanos Fuerte Vamos A Decir Gracias Señor Todos Yo Digo La Primera Parte Y Todos Respondemos Gracias Señor Por Nuestra Vida Por Nuestras Familias Por Nuestra Salud Física Y Espiritual Por Por Las Bendiciones Permanentes Que Recibimos Del Dios De La Vida Gracias 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 Es La Oración Del Cristiano Es La Oración Del Católico Que Todos Los Días Experimentamos Al Dios Del Amor Al Dios De La Misericordia Al Dios De La Salvación Por Eso Unimos Nuestras Voces A La De Los Ángeles Para Proclamar Su Santidad Cantando Juntos Santo Santo Es El Señor Santo Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Llenos Están El Cielo Y La Tierra De Tu Gloria Hosanna En El Cielo Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Bendito Es El Que Viene En Nombre Del Señor Santo Eres En Verdad Señor Fuente De Toda Santidad Por Eso Te Pedimos Que Santifiques Estos Dones Con La Efusión De Tu Espíritu De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Nuestro Señor El Cual Cuando Iba A Ser Entregado A Su Pasión Voluntariamente Aceptada Tomó Pan Dándote Gracias Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disci Diciendo Tomen Y Coman Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Todos Ustedes Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Y Dándote Gracias De Nuevo Lo Pasó A Sus Disci Diciendo Tomen Y Beban Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Ustedes Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Hagan Esto En Conmemoración Mía Aquí Ven 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 Señor Jesús Así Padre Al Celebrar Ahora El Memorial De La Muerte Y Resurrección De Tu Hijo Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Cáliz De Salvación Y Te Damos Gracias Porque Nos Haces Dignos De Servirte En Tu Presencia Te Pedimos Humildemente Que El Espíritu Santo Congreguen La Unidad A Cuantos Participamos Del Cuerpo Y La Sangre De Cristo Señor Acuérdate De Tu Iglesia Extendida Por Toda La Tierra Y Con El Papa Francisco Con Nuestro Rezobispo En Mundo Monseñor Percy Galván Y Todos Los Pastores Que Cuidan De Tu Pueblo Llévala A Su Perfección Por La Caridad También Acuérdate De Nuestros Hermanos Que Se Durmieron En La Esperanza De La Resurrección Y De Todos Los Que Han Muerto En Tu Misericordia Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Ten Misericordia De Todos Nosotros Y Así Con María La Virgen Madre Tiempos Merezcamos Por Tu Jesucristo Compartir La Vida Eterna Y Cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Omnipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Amén Queridos Hermanos A ese Amor Que le Vamos A Poner A ese Esfuerzo Que vamos A Realizar A Esa Alegría Con La Que Vamos A Ir Al Encuentro De Los Hermanos Alejados De Dios Tiene Que No Tiene Que Faltar La Oración Porque Nosotros Ponemos Nuestra Tanta Partecita Pero Dios Es El Que Hace El Milagro Del Retorno Por Eso A Través De Esta Oración Nos Vamos A Comprometer A Que Toda Nuestra Pequeña Y Débil Acción Evangelizadora Sea Fundamentalmente Una Obra Del Espíritu Una Obra De Dios Levant Levantemos Nuestras Manos Al Señor Y Digamos Con Fe Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga A Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Líbranos Del Mal Líbranos Señor De Todos Los Males Y Conforme A Tu Palabra Concédenos La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos Esa Paz De Cristo Que Es La Única Que Puede Darnos La Auténtica Felicidad Este Con Todos Ustedes Queridos Hermanos Démonos Con Amor Apasionado Y Alegre Un Sincero Abrazo De Paz Que La Paz De Dios Se Encuentra En Cada Uno De Nosotros En Especial A Todas Aqueles Familias Que Están Tropezando Por Diferentes Circunstancias Que La Paz De Dios El Amor Que Irradia Dios Este Con Todos Ustedes El Abrazo De Felicidad A Todos Y Cada Uno De T Ustedes No, no es la paz, no es la paz. Estamos transmitiendo desde la Basílica Menor de San Francisco. Amigos y amigas, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es Jesucristo nuestro Señor, que ha muerto en la cruz por amor a nosotros, para que nosotros alcancemos la salvación. Por eso en cada Eucaristía renovamos nuestra fidelidad, nuestro amor y nuestro compromiso con el Dios que nos ama y nos salva. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. De esta manera ingresamos al momento tan importante de la Santa Comunión y nos unimos con aquellos hermanos que por algún motivo de fuerza mayor, falta de libertad, ser de la tercera edad o estar con enfermedad, no pueden asistir a una comunidad, un templo para recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Señor mío, sé que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y al no poderte recibir ahora en cuerpo y sangre, ven al menos de forma espiritual a llenar mi vida. El día de hoy estamos en compañía de Raúl Antesana, el exdirector de la Fundación Vida y Familia. Querido Raúl, como siempre, Monseñor Galván ha resumido y ha sintetizado en algunas frases y palabras lo importante del amor de Cristo. No olvidemos que el día de hoy la palabra nos orienta hacia tres parábolas, la oveja perdida, la mujer que pierde una moneda, pero también aquella parábola tan importante también del Padre Bueno, del Hijo Pródigo. En el cuerpo de Cristo, verdaderamente, Monseñor Percy Galván, obispo de la prelatura de Corocoro, es muy claro, preciso y concreto. Nos los da a conocer en este domingo 24 del tiempo litúrgico del ciclo C. Nos habló que Dios es tan imaginable en relación a ese amor que nos brinda, pero tocó tres puntos, tres momentos especiales. El encuentro, ese encuentro que todos nosotros lo vemos y lo palpamos por el amor y por muchas razones. Encontramos ese amor que nos brinda, pero también nos da a conocer que nos distanciamos, aún sabiendo que el amor nos une mucho más. Nos distanciamos por los bienes materiales, decía muy bien Monseñor, ¿verdad? Si Él no me da, pues yo me alejo de Dios. Pues hagamos el papel de Moisés, de unirnos como Él nos unió en torno a esa tarea de la unión. Pero comencemos, enfático Monseñor, en nuestro hogar, en nuestra familia. Es la casa donde, lógicamente, debemos comenzar esa unión para volver a Dios. Pero para volver a Dios a través del amor, de ese amor que nos ha unido por medio de Dios. Ese amor que nos pide que nos perdonemos. Para encontrar la paz, la felicidad, trabajemos en ello, para volver a Dios. La bondad de Dios sin límites, de nuestro Padre Celestial, es la misericordia que nos ofrece Dios. Por lo tanto, nos pide que no pensemos en las cosas materiales, sino que entremos a un acuerdo, a esa unidad, a un acuerdo entre todos nosotros. Y lleguemos a su unidad de compromiso. El segundo punto que tocó, Monseñor, es el esfuerzo, el distanciamiento. Distanciamiento y esfuerzo que debe existir por muchas razones, en especial la infidelidad. Y por no permanecer en los momentos en que Dios nos llama. Ese esfuerzo permanente, que debemos ser nosotros como padres de familia, ejemplos, para que nuestros hijos, nuestros nietos, toda la familia vuelva a Dios. Pero eso tiene que ser a través de nuestros ejemplos. Ese es el esfuerzo permanente que nos dicen este domingo, Monseñor Persigalván en su homilía, tan clara, precisa y concreta. El otro punto que tocó, ese retorno, el retorno por medio del amor, por medio de la alegría, ese retorno que nosotros verdaderamente nos hace falta. Pero ese retorno lo tenemos que hacer con alegría, acompañando a todas las personas que hoy por hoy se alejaron de Dios. Acompañando con la sonrisa en los labios para que viva en nosotros la bondad de Dios. Tres puntos tan importantes, tres momentos tan claros, precisos y concretos que fue Monseñor Persigalván. El amor y la misericordia de Dios. Por lo tanto, es una llamada de atención a todos quienes nos siguen a través de los medios de comunicación. La bondad sin límites, pues debe estar dentro del amor, del encuentro, dentro de ese esfuerzo de distanciamiento para volver y retornar con alegría, con amor hacia todos nosotros y en esta sociedad que tanta falta nos hace. Y en comunión con la iglesia en Bolivia, también desde la Catedral de Santa Cruz, Monseñor Sergio Gualberti nos recordaba que no basta reconocer el pecado que hay que expresarlo en la confesión. Estamos transmitiendo desde la Basílica Menor de San Francisco en la Arquidiócesis de la Paz. Y nos unimos en este momento de reflexión y acción de gracias. Oremos. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, para terminar, tenemos nomás que referirnos con amor y cariño a nuestra Madre, la Virgen Santísima. El 8 de septiembre hemos celebrado la Natividad de la Virgen Santísima. Y ahora se nos viene el 24 para celebrar la Virgen de las Mercedes. No nos olvidemos este día de ser particularmente solidarios con nuestros hermanos privados de la libertad. Seamos sensibles con ellos. Llegalémosles una oración y, ¿por qué no?, alguna obra de caridad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, ojalá no se hayan olvidado. Tenemos que ir al encuentro de los alejados de Dios. Y tenemos que ir con tres características. ¿Cuál es la primera? Tenemos que ir con amor. Tenemos que ir con amor. Tenemos que ir, la segunda, con esfuerzo. Tenemos que ir con esfuerzo. Y la tercera, no puede faltar. Tenemos que ir con, el Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompaña siempre. Amén. Queridos hermanos, en este mes del amor, amorosos y alegres, vayamos al encuentro de nuestros hermanos, vayámonos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. De esta manera estamos cerrando esta transmisión. Sin olvidar que desde Santa Cruz también Monseñor Sergio Gualberti nos hacía recuerdo de que oremos por este desastre ecológico y también por algunos fallecidos, por sus familias que encuentren la reconciliación y en este caso la paz en Cristo. Para que también se te pongan cualquier tipo de actitudes beligerantes que solo buscan intereses particulares, económicos o políticos. Que reinen la unión, que es el don más grande que Dios nos da. Este martes hay un santo rosario en la catedral en Santa Cruz y también una caminata el día viernes. Hasta aquí la transmisión. Gracias querido Raúl por tu compañía el día de hoy. Gracias a todos ustedes y que Dios bendiga a todas las familias. No nos olvidemos que la bondad de Dios está en nosotros y nos los da sin límites. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias. Estamos llegando y hemos llegado hasta sus hogares a través de Red P.A.T., Católica Televisión, Canal 18, Canal 57, Virgen de Copacabana, Radio María en todas frecuencias, el Sistema Fides, Radio Candelaria para Coroico y Ungas, Radio San Gabriel. Y ustedes pueden sintonizarnos a través de Iglesia Viva en el Internet. Tengan ustedes una feliz semana.